Música Gracias amado, Carolina, gracias a todo el equipo de producción Me saboteo, verdad, pero bien Y gracias a toda la gente que nos pega Miren Hay una frase que yo he acuñado Me gusta mucho porque luego de leerla hace muchos años Veo que realmente se aplica a la realidad De Miguel de Cervantes en el Quijote de la Mancha que dice Que nada como el tiempo El descubridor de todas las cosas El tiempo es el mejor descubridor de todas las cosas Y nada como la muerte Porque pisa con igual pie las altas torres Y las pequeñas chozas Es decir, que cuando la muerte llega Se lleva al rico y al pobre Al negro y al blanco Al azul y al rojo Al que sea Y por eso entiendo que nada más justo que el tiempo Y nada más justo que la muerte Me gusta Y cuando hablo del tiempo Tengo que hacer una rememoranza Aquí tengo que volver al pasado Para poder entender el presente Y poder pronosticar el futuro O por lo menos pensar que uno lo pronostica El 27 de octubre del año 2020 Yo le di un pequeño consejo Al presidente de la república Y al gobierno de Luis Abinader A propósito De que habían cometido un error Con lo del logo marca país Ellos agarraron un proyecto Que ya estaba En carpeta del gobierno pasado Y lo presentaron como un logro de ellos Y luego entonces salió un problema ahí Y esa tierra le cayó a ellos Y yo le di Este consejo El 27 de octubre del 2020 Vamos a escucharlo Suponiendo que esto se dio Como en efecto es En el año 2019 Quien lo recibe Y lo asume Y lo presenta Como un proyecto suyo Fue el propio presidente Conjuntamente con él Están ahí los videos Después se descubre Que fue el PLD Entonces luego se descubre Cuando se armó el lío Ellos dijeron No, eso no fuimos nosotros Caramba Pues si ustedes lo dicen desde el principio Eso no le quitaba nada Con decir Miren Este proyecto que estaba Él está mandando continuidad A este proyecto Y se hubiesen limpiado de eso No Pero entonces quisieron adjudicarse Un proyecto que no era de ellos Que ya estaba en camino Que ya estaba prácticamente montado Lo presentaron como un proyecto de ellos Y entonces la tierra le cayó a ellos encima El diablo no duerme El diablo no duerme Le salió tremendo a la cara Y a eso es que yo me refiero Esto no se trata de criticar a Luis Aminadé Señores Con la República Dominicana Con el desarrollo de la República Dominicana Ganamos todos Si el gobierno de Luis Aminadé Lo hace bien Yo gano Eso fue el 27 de octubre del año 2020 Y ahora yo quiero que usted De manera concienzuda vea Esto que le voy a mostrar Una prueba de lo que no se debe hacer Ojo Subraye esta frase que le estoy diciendo Una muestra de lo que no se debe hacer Lo que no debe hacer una gente honesta Vamos a escuchar a Farid de Raful Lo que dijo Lo que dijo En una inauguración De un hospital Ayer Y luego lo que le dijo El propio presidente Que al parecer Escuchó mi consejo Vamos a escucharlo Para muchas personas El hospital Luis Eduardo Aibar Es un dolor de cabeza En nuestro país Sobre todo en nuestra ciudad Porque desde el año 2014 Comenzó a trabajarse En una remoción de este hospital Estamos en el 2021 Y no hemos podido concretar Ningún tipo de acercamiento De entrega absoluta del hospital Hasta este momento Que los esfuerzos Del Partido Revolucionario Moderno Encabezado por nuestro presidente Luis Sabinader Y por su decidido compromiso Con la transparencia Nos traen En esta fecha Hasta aquí A pesar de una pandemia A pesar del gran sacrificio Que estamos haciendo Con las finanzas públicas Nosotros Hemos asumido el desafío De poner a la salud En primer plano Y los resultados están ahí Desde el 2016 Se ha prometido A la ciudad de Santo Domingo Entregarle el hospital Luis Eduardo Aibar Antiguo Morgan Una y otra vez Con muchos cuestionamientos De los fondos públicos Que se utilizaron Para su remoción Tuvo que llegar El presidente de la república Luis Sabinader Y el PRM Para poder reasumir Esos compromisos Y hacer realmente eficiente La labor de entrega Que el sector alto De la capital Necesita Así que yo felicito Señor presidente Su esfuerzo Su compromiso Junto con todo el equipo La capital Del distrito La capital Del distrito nacional Se lo agradece No quise tomar el discurso Hoy Y solamente voy a hacer Algunos apuntes Voy a Mencionar Algunos apuntes Sobre esta Gran obra Esta ciudad sanitaria Doctor Luis Eduardo Aibar Y voy a decir Lo que nos corresponde Porque hay que ser justo Y lo que nos corresponde A nosotros Y a nuestro gobierno Esta ciudad sanitaria Sus En términos integrales Los tres edificios Al nosotros Llegar al gobierno Estaba en alrededor De un 75% Más o menos En términos de construcción Incluso a unos días Vinimos aquí Y A unos días De asumir el gobierno Porque necesitábamos Parte De lo que ya estaba listo Como emergencia Para el COVID 19 Y para establecer Camas de UCI Entonces nosotros Recibimos alrededor Con un 75% De construcción Pero de un presupuesto De unos 14.861 millones Una obra Muy importante Nosotros Hemos Facilitado Alrededor de 500 Millones de pesos En realidad Esto es una obra Y yo lo tengo que decir Con toda sinceridad Que en condiciones normales En Términos de la decencia Y la continuidad Del Estado Deberían de estar Presente aquí Junto En esta inauguración También La pasada administración Porque fue obra De ellos La gran parte De esta construcción Y esa es la verdad Hay el tiempo Que duro Le dan estos comentarios A la gente Que a veces No entiende Ven ustedes Lo que es el comportamiento Correcto De un político Le dio en la madre A la propia Farideh Raful Que yo la apoyaba Antes Hasta ayer Cuando vi ese comportamiento De Farideh Raful Faltándole a la verdad Dije Hasta aquí llegué Apoyándote Farideh Te apoyé Cuando te acabaron Cuando la iglesia católica Te cayó encima Y yo apoyé a Farideh Para que fuera senadora Y la defendí aquí Hasta ayer Porque ayer Mostraste una actitud Incorrecta Una actitud Incorrecta Ante la gente Que no nos dejamos Engañar Que investigamos Ustedes saben Cuanto representa Fíjense ustedes Que elijo 14.800 millones De pesos Se llevó Eso Fue una ciudad Eso es inmenso Vayan Investíguen Para que ustedes vean Y admite Que ellos solamente Pusieron 500 millones Si usted le da 14.800 Por 96% 14.200 O sea Más del 96% De la inversión De eso Que estaban inaugurando Ayer Oigan muy bien Más del 96% De la inversión La hizo el pasado gobierno Y felicito A Luis Abinader Por actuar De manera correcta ¿Lo ven? Eso es lo que yo le decía Actúen de manera correcta Pues aquí hay gente Que se da cuenta Que no se deja engañar Y entonces Luis Abinader Le cayó la boca A su propia senadora Y le dijo No Tenemos que ser justos Porque ella no sabía El dato ¿Y cómo tú Hablas sin saber? ¿Cómo ella se para ahí A decir Miren esto Porque una obra De esa magnitud Porque es una ciudad Es una ciudad No es un hospitalito Es una ciudad Entonces ¿Cómo Farideh se para ahí A decir Fue nuestro presidente Que la inauguró Cuando el propio presidente Hasta se sintió mal Se le veía en la cara Cuando lo estaba diciendo Dice No No seamos tan mezquinos Las cosas Hay que admitirlas El tiempo Señores El tiempo Que decía Don Quijote O Miguel de Cervantes A través del Quijote Es el mejor Descubridor De todas las cosas La política No tiene que ensuciarnos La política No tiene que ensuciarnos La verdad Es la verdad Y aunque Usted no la quiera admitir hoy Mañana el tiempo Se la pone en la cara Felicito al presidente Luis Abinader Porque me escuchó Esa es la actitud correcta Presidente Lo que el otro hizo Lo hizo el otro Y usted no tiene por qué No te hace menos grande Admitirlo Muchísimas gracias Bien Muy bien Gracias a ayer Ya en la antigua Vamos